Ay Diana, déjate querer, muchacha linda Emiso y Haiti, con mucho aprecio Ay muchacha linda, acéptale Mire que te quiere bastante De noche no duerme, no, no, no Y el corazón es que se aparcidale Siente un dolor profundo ¿Cómo que espera el mayase? ¿Cómo que espera el mayase? Siente un dolor profundo Siente un dolor profundo ¿Cómo que espera el mayase? ¿Cómo sufre ese muchacho? Está enamorado y me está de ti Y su sentimiento es grande Hasta se puede morir Con la ansia de abrazarte Ya se está volviendo loco Está cansado de piropearte Ya se está volviendo loco Está cansado de piropearte Está cansado de piropearte Ya se está volviendo loco Este amigo termina en el manicomio Ay hombre No puede ser ¡A presto! No puede ser En Cali, Marisa y Janay Y en el Chocó, la madre de Gisir El Peñalocito Ayombe Que lo convierte en San Juan Que para sentarse sobre ella Y abrazarle en el oscuro Y abrazarle en el oscuro Y dormí la noche entera Y dormí la noche entera Y abrazarle en el oscuro Y abrazarle en el oscuro Y dormí la noche entera Se está muriendo y no lo olvides Te cayó una gota y algo a ti Se te convirtió en letra Alguien que te quiera, Marquell Seguro que no lo encuentra Seguro que no lo encuentra No existe en este planeta Seguro que no lo encuentra No existe en este planeta No existe en este planeta Seguro que no lo encuentra Gracias por ver el video.